Izquierda Unida elevará al próximo Pleno Municipal, que se celebra el martes 30 de enero, una moción instando a la Junta a devolver a Chiclana los casi 10 millones de euros que debe al municipio en concepto de lo estipulado en la Ley 6-2010, por la que se regula la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, denominada PATRICA. Así lo han anunciado este jueves en rueda de prensa los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida Chiclana, Roberto Palmero y Susana Rivas. Y hay un compromiso de que parte de esos impuestos, bueno, no un compromiso, una ley que dice que parte de estos impuestos van a venir, o sea, son devueltos a las ciudades para la gestión y para que podamos invertirlo aquí en la ciudad. Bueno, pues en el caso de Andalucía, la Junta de Andalucía viene incumpliendo esto desde prácticamente el inicio de aplicación de esta ley, y aunque nos pagan parte, no se paga el total de lo correspondiente. Entonces, en total, desde 2010, la deuda que tiene la Junta de Andalucía con Chiclana es de 9.600.000 euros. 9.600.000 euros que la Junta de Andalucía se queda para no gastar o para gastárselo. En otros deberes está claro que en Chiclana no, porque ni siquiera en los presupuestos hay una sola partida para Chiclana, y son 9 millones de euros que le debe a los chiclaneros y chiclaneras. Que si los tuviéramos, aún así, aún viendo los incumplimientos de la Junta o la falta de inversiones que hace, algo podríamos, desde luego, comprometer o algo podríamos, desde luego, desde el Ayuntamiento gestionar. El Ayuntamiento, desde luego, el Ayuntamiento de Chiclana es líder en la provincia, en inversiones en la ciudad. Todos los años aprobamos un nuevo presupuesto en el que las inversiones son parte importante de nuestra labor. Se está viendo, junto con los fondos europeos y los fondos que nos aporta el Estado, cómo estamos transformando la ciudad día a día, tanto con las nuevas zonas verdes, las nuevas zonas de esparcimiento, la nueva alameda, los nuevos espacios museísticos, y, desde luego, las infraestructuras que dependen de la Administración autonómica, en este caso, es lo único que está completamente abandonado. Palmero ha señalado que tras la aprobación de los presupuestos de la Junta para 2024, el Gobierno del Partido Popular ha vuelto a incumplir esta ley que establece que la dotación anual del Fondo de la Patrica para los Ayuntamientos Andaluces es de 600 millones de euros. Este año solo alcanza los 530 millones. Ante esta realidad irrebatible, el portavoz de Izquierda Unida ha asegurado que su grupo buscará el respaldo del Pleno Municipal de Chiclana para instar al Gobierno andaluz del Partido Popular al cumplimiento de lo establecido en la Ley de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma, así como establecer los mecanismos necesarios para el pago de los 1.200 millones de euros que se les adeuda a los municipios andaluces, de los que más de 9.500.000 euros corresponden a Chiclana.